Julio César, el dictador y su escandalosa vida. Todos sabemos que la fama de un líder no se apoya únicamente en sus mayores virtudes, sino que también lo hace en sus defectos, errores y escándalos. Esto es algo que es válido tanto para los líderes actuales como para los del pasado, cuyas hazañas llenan nuestros libros de historia. Sin embargo, cuando hablamos de personajes como Julio César, hay muchas cosas más que suelen pasar desapercibidas para la mayor parte del público, más allá de su romance con Cleopatra y su trágico asesinato. Es por ello que el día de hoy hemos realizado un video para que conozcas un poco más de la vida de este extraordinario personaje. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las intrigas familiares Cayo Julio César II nació a mediados del año 100 a.C., en el seno de una familia patricia de origen albanés. Su madre fue Aurelia Cota, una mujer distinguida con lazos en las altas esferas del poder, mientras que su padre, Cayo Julio César I, fue un tribuno militar, cuestor, pretor, propretor de menor rango que gobernó en Asia, tuvo dos hermanas, Julia la Mayor y Julia la Menor. No se sabe gran cosa acerca de su juventud e infancia, salvo que se convirtió en la cabeza de su familia a la edad de 16 años, tras la muerte de su padre por causas desconocidas, en el año 85 a.C. Su ascenso al poder llegó en medio de una guerra civil entre su tío materno Cayo Mario y el cónsul romano Lucio Cornelio Sila Félix, quienes se disputaban el control del ejército romano, una disputa que llevó a Sila a darle un golpe de estado al senado romano y a asumir durante dos años el cargo de dictador, un puesto desde el cual se vengó de sus enemigos, quitándoles los privilegios a sus familiares. Fue por estas medidas que el joven Julio César perdió su herencia, le quitaron su puesto como sacerdote de Júpiter, trataron de forzarlo a divorciarse de su esposa Cornelia, además de amenazarlo de muerte, algo que lo llevó a huir de Roma, hasta que su madre, valiéndose de su influencia en la corte, negoció con los aliados de Sile y las vírgenes vestales, para que le restituyeran la herencia a su hijo. No obstante, aunque Julio César recuperó su herencia, no ocurrió lo mismo con su posición de sacerdote, un puesto para el que Sila lo vetó, temiendo que adquiriese tanto poder como su tío Cayo Mario, su mayor enemigo, algo que motivó a Julio César a iniciar su carrera militar, lejos de Roma y de los cuchillos de Sila. Sus años como fiscal Mientras Roma estaba en guerra civil, Mitilene, una de las ciudades gregas aliadas, fue atacada y tomada por el rey Mitrídate VI de Ponto, lo que llevó a que el general Pompeyo desplegase a los legionarios para hacerle frente. En una de esas unidades se encontraba Julio César, bajo la dirección del general Termos, quien al finalizar el conflicto le otorgó la corona cívica por su coraje en el asedio de Mitilene, en el año 80 a.C. Tras enterarse de la muerte de Sile, dos años después, Julio César regresó a Roma, y se convirtió en un prestigioso fiscal ampliamente conocido por su gran oratoria. Sus dos casos más conocidos como fiscal fueron su intento de procesar a Neo Cornelio Dolabella, un procónsul de Macedonia, por cargos de malversación de fondos del Estado, y el caso de Cayo Antonio Híbrida, por el saqueo de varios templos sagrados griegos durante la guerra contra Mitrídates. Julio César perdió ambos casos, el primero por falta de experiencia, y el segundo en las apelaciones posteriores que hicieron los aliados de Antonio Híbrida. Pese a estos reveses, ganó la fama de ser un buen orador en sus debates contra abogados más veteranos. Sin embargo, no todo en esta nueva etapa de la vida de Julio César marchó bien. Su esposa Cornelia murió dando a luz a Julia, la única hija del matrimonio, en el año 69 a.C. El escándalo de la Bonadea Un año después de la muerte de Cornelia, contrajo matrimonio con Pompeya, una nieta del viejo enemigo de su familia, Silla, como parte de una estrategia para aliarse con los antiguos partidarios de éste. Dicho matrimonio duró hasta el año 63 d.C., fecha en la que Julio César solicitó el divorcio. La razón, infidelidad. De acuerdo con documentos de la época, había rumores de que su esposa tenía una relación adúltera con un joven patricio llamado Publio Clodio Pulcro, con quien se iba a ver en la celebración de un ritual religioso presidido por mujeres en honor a la Bonadea, buena diosa, que se iba a realizar en la casa del matrimonio, en la que dicho amante fue descubierto vestido de mujer. Tras enterarse de la supuesta aventura de su esposa, Julio César pronunció la famosa frase, mi esposa debe estar por encima de toda sospecha. La amante y las acusaciones de traición Varios meses más tarde, en ese mismo año, la muerte de su tío Mario le dio la oportunidad de entrar al colegio de pontífices y ser nominado para el puesto de Pontifex, un cargo cuyos adversarios le acusaron de haber adquirido mediante sobornos, pero de los que no se encontraron pruebas. También se le acusó de haber participado en la conspiración de Catilina dirigida por el cónsul Cicerón, quien buscaba tomar el control de la república, tras supuestamente recibir correspondencia de uno de los implicados. Esta acusación se vino abajo, cuando se descubrió que la correspondencia que recibía no era con uno de los acusados, sino de Servilia, la esposa de uno de estos conspiradores, con la que Julio César tenía una aventura. Su ascenso político En el año 62 a.C., se inició en el cursus honorum una carrera política como magistrado encargado de la administración de Hispania, que era un requisito previo, junto con los logros militares, para ascender al puesto de senador. Mientras estuvo en dicho cargo, conquistó dos tribus locales, reformó la ley sobre deudas y fue aclamado como imperator por sus tropas. Cabe aclarar que el título de imperator no significaba lo mismo en esta época que durante el gobierno de Augusto en los años posteriores. En la República Romana, el título de imperator fue un título honorífico asumido por ciertos comandantes militares que se han ganado el respeto de sus tropas, y no era un cargo hereditario asociado con la nobleza, como lo sería en siglos posteriores. También estuvo a cargo de la construcción de las murallas de la colonia Lulia Romula Ispalis, lo que lo llevó a contraer una serie de deudas para las que pidió préstamos a Marco Licinio Crasso, quien accedió a pagar algunas de ellas a cambio de apoyo político en su oposición a los intereses de Pompeyo, cosa a la que éste accedió tras marcharse de Hispania antes de que terminara su mandato, por razones que no están muy claras. En su regreso a Roma, Julio César se debatió entre dos cargos que consideraba prestigiosos. El primero era el de imperator que, aunque había sido concedido por las tropas, debía ser ratificado por el Senado y el cargo de cónsul que era concedido solo a los civiles y que lo llevó a renunciar a su nombramiento como imperator. En el año 60 a.C., Julio César hizo oficial su candidatura como cónsul para el año siguiente, junto con otros dos contendientes a los que acabó derrotando, junto con el conservador Marcus Bibulus. Un año después, contrajo matrimonio con Calpurnia, la hija de Lucio Calpurnio Pison Cezonino, un cónsul con el que Julio César formó una alianza en su carrera hacia el Senado. El triunvirato Debido al gran número de opositores que la elección de Julio César tuvo cuando adquirió el puesto de cónsul, se vio obligado a formar alianza con hombres poderosos para mantenerse en el poder, lo que lo llevó a mediar entre Pompeyo y Grasso, quienes habían estado enfrentados durante más de una década, dando forma a lo que se conoce como el triunvirato, el gobierno de Tres, para ejercer un mayor control de los negocios públicos. Una de las primeras propuestas de Julio César como cónsul fue una ley para redistribuir las tierras públicas a los pobres, con el apoyo de Pompeyo y de Grasso, haciendo público el triunvirato. Para hacer efectiva esta ley, Pompeyo llenó la ciudad de soldados para intimidar a los oponentes del triunvirato. Cuando Marcus Bibulus intentó anular la nueva ley, los partidarios armados de César lo expulsaron del foro. A sus lectores le rompieron las fases, símbolos de estatus, e hirieron a dos altos magistrados y le arrojaron un cubo de excrementos. Temiendo por su vida, Bibulus se retiró a su casa durante el resto del año, emitiendo ocasionales proclamas de malos augurios, que resultaron ineficaces para obstruir la legislación de César. Ante estas medidas, la aristocracia trató de limitar el poder de Julio César, asignándole el control de los bosques y pastos de Italia, en lugar de la gobernación de una provincia, ya que su deber de mando militar después de su año en el cargo había terminado. No obstante, gracias a sus alianzas políticas, César consiguió el control del paso de la Lex Patinia, la gobernación de la Galia Cisalpina, norte de Italia, e Igericum, sureste de Europa, la Galia Transalpina, sur de Francia, así como el mando de cuatro legiones durante un periodo de cinco años. Las campañas de la Galia y Gran Bretaña Para pagar sus deudas, Julio César inició una serie de campañas contra las tribus germánicas que estaban invadiendo el territorio de sus aliados galos. La justificación de estas campañas se debía al temor de que los invasores no se conformasen con el territorio galo, sino que se estuvieran preparando para emigrar al sur, más cerca de Italia, algo que los romanos no podían permitir. Dicha sospecha se vio confirmada cuando se enteraron de que las tribus del noreste de la Galia comenzaron a armarse. Esto llevó a que una de sus legiones iniciara la conquista de las tribus en el extremo norte, directamente enfrente de Gran Bretaña. A mediados del año 56 a.C., Julio César regresó a Roma para fortalecer su alianza con el triunvirato y extender su mandato como gobernador por otros cinco años. Luego regresó a la Galia para completar su conquista del norte, sentando así las bases para lanzar una invasión a Gran Bretaña al año siguiente, con la justificación de que los Benetti habían ayudado a los invasores de la Galia. Tras varios años de conflictos y muy pocos avances en la guerra, aunado a una serie de disturbios provocados por malas cosechas en la Galia, Julio César tuvo que desistir de conquistar Gran Bretaña y regresó a Roma. De acuerdo con Plutarco, en las campañas de la Galia y Gran Bretaña murieron muchas personas, cerca de un millón entre galos y britanos. Fueron destruidas aproximadamente 800 ciudades y sometidas unas 300 tribus. El fin del triunvirato Mientras César estaba en Gran Bretaña, Craso fue asesinado liderando una fallida invasión del este en el año 53 a.C. Por otro lado, su hija Julia, quien se había casado con Pompeyo, murió dando a luz. Tras la muerte de Craso, una buena parte del Senado decidió transferir su poder a Pompeyo, algo que llevó a que este último, en representación del Senado, le ordenase a Julio César renunciar al mando de sus legiones y regresar a Roma, ya que su mandato como gobernador había terminado. César interpretó esta orden como una maniobra del Senado para juzgarlo y condenarlo por algún crimen cometido mientras estaba en la Galia, por lo que acabó negándose y ganándose de este modo los cargos de insubordinación y traición. Frente a esta acusación, el 10 de enero del año 49 a.C., Julio César cruzó el río Rubicón con la 13ª Legión Gemina en dirección a Roma. Esto hizo entrar en pánico a Pompeyo y al Senado, llevándolos a huir juntos con sus legiones hacia Hispania. Antes de marcharse en persecución de sus enemigos, Julio César decidió dejar al general Marco Antonio como encargado de Roma, mientras planeaba la ofensiva contra su ex aliado. La Guerra Civil La primera batalla entre Julio César y el Senado en Hispania tuvo lugar frente a la ciudad de Ilerda, Lérida. A finales de junio del año 49 a.C., Afriano y Petrello, los hombres de confianza de Pompeyo, se refugiaron tras los muros de Ilerda luego de enfrentarse a una riada del Segre, algo que César aprovechó para remontar el río, cruzarlo y buscar provisiones antes de atacar a los lugartenientes de Pompeyo que, acorralados y sin provisiones, se rindieron tres meses después sin oponer apenas resistencia. Mientras continuaba la guerra, César recibió la noticia de que fue nombrado dictador por el pretor Emilio Lépido en Roma, título que es otorgado por el Senado, al menos la facción que lo apoyaba, en situaciones excepcionales como invasiones, disturbios, o guerras a gran escala. Tras varios meses de confrontaciones y persecuciones por tierra y mar, finalmente las fuerzas de Pompeyo y Julio César se encontraron en la batalla de Farsalia en el año 48 a.C. De acuerdo con el historiador Hans Delbruck, el bando cesariano contaba con cerca de 30.000 infantes y 2.000 jinetes, mientras que el bando pompeyano tenía unos 40.000 infantes y 3.000 jinetes. Aunque los números estaban del lado de los pompeyanos, hubo tres factores que contribuyeron a que Julio César le ganase en batalla a sus enemigos. En primer lugar, sus tropas eran veteranas y tenían plena confianza en su liderazgo, mientras que las tropas de Pompeyo estaban conformadas por novatos y no conocían muy bien a su líder. En segundo lugar, estaba la motivación. Las tropas de Julio César sabían que, si perdían, serían ejecutados o esclavizados y que no contaban con provisiones para escapar, mientras que los pompeyanos podían pedir clemencia o ir con sus provisiones para salvarse la vida sin mayores consecuencias. Y el tercer factor que jugó a favor de Julio César fue que el reducido espacio del campo de batalla impidió a Pompeyo aprovechar su superioridad numérica y que se organizaran mejor para la batalla, lo que tuvo como consecuencia que, en menos de dos horas de confrontación, hubiese cerca de 1.200 muertos en el bando cesariano, en contraste con los 6.000 muertos de Pompeyo. El asesinato de Pompeyo Luego de esta derrota aplastante, Pompeyo decidió huir hacia Egipto para pedirle ayuda a Ptolomeo XIII, ya que él había ayudado a su padre a recuperar su trono cuando sufrió un golpe de estado varias décadas antes. De esta situación eran muy conscientes los regentes que gobernaban en nombre de Ptolomeo XIII y los colocaba en una encrucijada. Si ayudaban a Pompeyo, corrían el riesgo de que César los invadiera tras declararlos como enemigos. Si le daban la espalda a Pompeyo, éste podía emplear sus legiones para tomar Egipto, quitándoles el poder. Ante dos escenarios adversos, los regentes apelaron al único camino en el que veían su salvación. Asesinaron a Pompeyo y le enviaron su cabeza a César como gesto de buena voluntad cuando éste llegó a Egipto para capturarlo. Sin embargo, al contrario de lo que esperaban, César no se tomó muy bien el asesinato de Pompeyo. Él no planeaba ejecutarlo, tenía pensado perdonarle y no iba a poder hacerlo por causa de una traición que consideraba indigna del que había sido su antiguo amigo, mentor y cuñado durante muchos años. Esta situación lo llevó a formar una alianza con Cleopatra, quien planeaba darle un golpe de estado a su hermano Ptolomeo XIII y a sus consejeros, poniendo fin a la guerra de sucesión egipcia que tenía lugar al mismo tiempo que la guerra civil romana. Luego de tener un breve romance con Cleopatra, durante unos cuantos meses, se marchó de Egipto para sofocar un nuevo conflicto. La guerra del Ponto Luego de que Mitrida VI fue derrotado por Pompeyo el Grande, su hijo Farnase II del Ponto lo obligó a suicidarse por haber llevado al desastre a su reino. Poco tiempo después de ascender al trono, firmó un acuerdo de paz con Roma. Sin embargo, dicho acuerdo fue parte de un estratagema para hacer que los romanos se confiasen mientras él trataba de reponer las pérdidas de su ejército con nuevos reclutas. Y cuando finalmente lo logró, acabó rompiendo el acuerdo de paz e inició una nueva guerra en la región de Anatolia en el año 47 antes de Cristo, aprovechando el conflicto entre Pompeyo y Julio César por el control de la república. Tras ser vencido por Julio César en la batalla de Sela, quien amplió sus tropas reclutando entre las guarniciones de las provincias asiáticas que tenía Roma, el rey escapó a lo que es actualmente Crimea y formó un ejército nuevo. Esto condujo a que Julio César enviara a Neo Domicio Calvino con una legión para acabar finalmente con el rey rebelde. Poco tiempo después, Julio César inició la ofensiva final contra Neo y Sexto, los hijos de Pompeyo que tenían grandes apoyos en África y en Hispania, a los que derrotó finalmente en la batalla de Munde en el año 45 antes de Cristo. El asesinato de Julio César Ya que la guerra civil había fracasado y Julio César había logrado nombrarse a sí mismo como dictador perpetuo de la república, solo había una manera de evitar que los valores democráticos fuesen destruidos para siempre. En un grupo conformado por 60 senadores, se decidió acabar con la vida de Julio César. Este plan fue ejecutado por los senadores Cayo Casio, Marco Junio Bruto y Décimo Junio Bruto, mientras Julio César estaba de camino por la curia de Pompeyo para comparecer en una sesión del Senado el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Tras recibir un total de 23 puñaladas, el gran dictador murió desangrado sin haber logrado su sueño de ver una Roma unificada y más próspera. La vida de Julio César es una historia con muchos altibajos. Definir quién fue o cómo fue no es algo sencillo. Por un lado, nadie duda de que fue un gran político y general que podía ser magnánimo con sus enemigos, que se preocupaba por sus soldados y aprendía de sus errores, mientras que, por el otro, también fue un oportunista, megalómano, esclavista y asesino, dispuesto a hacer lo que fuese necesario para mantenerse en el poder. No es alguien que nadie pueda decir objetivamente que fue bueno o malo, porque fue una o ambas cosas dependiendo de las circunstancias. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que fue inteligente, competente y valiente, tres cualidades que no siempre se encuentran juntas en muchos líderes de la historia a nivel mundial. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la vida de Julio César. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Suscríbete al canal!